Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de la figura de uno de los dinosaurios acorazados o nodosaurios del cual se tienen más datos en el registro fósil ya que sabemos incluso el color que tenía la verdad que es increíble que tengamos cosas así de los dinosaurios y se trata de Gaby el borealopelta un dinosaurio muy bonito que estaba deseando de tener en la colección por lo que os acabo de decir ya que es uno de los más bonitos nodosaurios que hay y bueno, antes de comenzar con el unboxing quería comentaros un poquito sobre la empresa de BNSO BNSO es una empresa que lleva haciendo figuras ya bastante tiempo y que cada vez se está superando sacando muchas especies de todos los periodos del Jurásico, del Triásico, del Cretácico como novedad tenemos la figura del Saurophaganax una figura que me ha sorprendido muchísimo ya que los que ya me conocéis sabéis que yo amo al Alosaurus y esta figura para mí es todo un tributo a ese dinosaurio la verdad que sabemos ya como es ya que se tienen imágenes y se ve muy bonita me encanta la postura, tiene una postura muy original también la coloración aunque es verdad que me hubiese gustado algo más diferente pero sí que es cierto que está muy bien y también las medidas que llega a medir en torno a 30 centímetros y a 10,8 centímetros de alto por lo que la deja en una escala 1,35 perfecta y bueno, vamos a comenzar ya de una vez con el unboxing y lo primero que vemos es el logo de BNSO modelo de animales pictóricos que te acompañarán con tu crecimiento número 31 Gaving el Boreal o Belta una imagen del prototipo aquí tenemos Cada vida merece tu respeto a Gaving y el logo de BNSO por el lado tenemos la famosa frase de BNSO sueña y televisión para los niños lo primero que vamos a ver va a ser el manual donde nos viene el nombre del dinosaurio una sombra de Gaving y el índice soy Gaving el Boreal o Belta unas imágenes de Gaving tengo suerte soy Gaving el Boreal o Belta un anquilosaurido con unos fósiles completos que sorprendieron a los buscadores en nuestro tiempo la palabra fósil era un alien los dinosaurios no saben qué significa eso pero para los humanos los fósiles representan la única manera de conocernos y entender este principio un dinosaurio después de que yo conociera el mundo como un fósil hace 66 millones de años una gran catástrofe acabó con la mayoría de los dinosaurios muchos dios desaparecieron algunos de ellos fueron enterrados en el suelo como fósiles y después descubiertos algunos de estos son bastante raros de encontrar bien preservados bueno esto es una historia de Gaving del dinosaurio que siempre PNSEO nos mete en pues eso sus figuras más fotos de Gaving desde arriba por el lado desde arriba aquí tenemos el esqueletal lo que se conoce de Borealopelta 5,5 metros de largo dieta herbívoro periodo cretácico y norteamérica la reconstrucción científica de la imagen de Gaving el Borealopelta fijaos que tiene esa coloración roja y es debido a que se conoce que tenía la piel así ya que era de color roja pueden dibujar dinosaurios con Zalchoam bueno todos estos ya son los bocetos voy a pasarlo rápido no hay pasión innovadora aquí te habla del proyecto que tiene la empresa más allá de la lectura aquí vivían los libros que PNSEO esperemos saque en castellano algún día y aquí tendríamos el póster que por lo que estoy viendo tiene un fondo negro pero es un dibujo es el mismo dibujo que hemos visto en el manual pero ya a tamaño póster A3 que la verdad pues se ve muy bonito se ve como en la imagen bastante bien dibujado lo único que le falla es que sea en un fondo negro en vez de en un paisaje pero la verdad pues el dibujo es precioso y bien voy a abrir el blister aquí está nuestro querido Gaving el Borealopelta vemos que viene envuelto en un papel de plástico y aquí lo tenemos la verdad que es una figura muy bonita tiene ahí su coloración rojiza y demás o sea está muy bien y bien vamos a ver cuánto mide pues mide unos 17 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es en la espalda mide unos 6 centímetros de alto el Borealopelta Mark Michelli cuyo significado es escudo del norte de Mark Michell fue un dinosaurio del periodo cretácico de esos que si fueras un depredador no te gustaría molestar ya que con sus 5 metros y medio y con una altura de más de metro y medio además de un peso de una tonelada con 300 kilos era un nodosáurido muy bien protegido debido a sus poderosos osteodermos óseos es el anquilosáurido mejor conservado que tenemos en el registro fósil incluso se conservan los melanosomas que nos indican qué color tenía es algo asombroso con su potente cola y los pinchos laterales podía derribar a enormes terópodos fácilmente sus reptos fueron hallados en Alberta Canadá una joya del museo Tyrell muy bien conservada no se sabe exactamente con qué dinosaurios convivieron pero se cree que fueron con tiranosáuridos indeterminados de tamaño medio incluso dromeosáuridos y bien vamos a ver la figura por lo que podemos ver pues la verdad está muy bien detallada tiene realizada incluso con el registro fósil que se tiene de este dinosaurio está muy bien muy bien hecha o sea la verdad se parece bastante a lo que sería el borealopelta o lo que tenemos de borealopelta también hay algo que me llama mucho la atención y es el tema de las fosas nasales incluso los párpados se ven muy bien con esos osteodermos han hecho un gran trabajo PNSO en cuanto al texturizado fijaos ese ojo de color negro y fijaos en esos osteodermos que tiene hacia atrás muy distintos a los de Ledmontonia seguramente al atacar tenía que hacerlo revolviéndose porque esos osteodermos ahí filosos tenían que hacer muchísimo daño a sus víctimas ahí podemos ver pues esa coloración rojiza que tiene el borealopelta que en verdad es así o sea este dinosaurio sabemos que coloración tenía igual que el sitacosaurio u otros dinosaurios aquí tenemos la cola que fijaos que larga es si acaso la cola curvada no me termina de convencer a lo mejor me hubiese gustado un poco más recta pero igualmente no está nada mal ahí vemos pues esos osteodermos de la cola muy bien texturizados también los más filosos pues se ven muy bien la zona del bajo vientre también se ve muy muy bien texturizada con algunos osteodermos por los lados las garras que no están muy bien pintadas si os fijáis ahí podían haberla pintado algo mejor hubiese quedado muy bien y ya pues la zona del vientre si está texturizada y pues se ve muy bien aquí a ver aquí pone BNSO 2020 Made in China y la firma de Zhao Shuan el cuello también fijaos que bien contorsionado se ve el pico también está pintado con una coloración así más rojiza la zona de los osteodermos es increíble o sea incluso algunos están afilados o sea te puedes hacer un poco de daño si presionas cosa que es curiosa y el resto pues ya veis lo bonito que es la texturización que tiene por la zona del caparazón que si le pasa el dedo enseguida se ven esa diferencia que hay entre unos y otros me encanta está muy bien trabajado y habrá gente que me diga oye ¿recomiendas el Boreal Opelta? pues a ver es una figura que está muy bien como podéis estar viendo también estaría la Ecolecta pero yo creo que esta es mejor que la Ecolecta ya que tiene mejor texturización la coloración no es que sea de las mejores pero igualmente me parece muy correcta ya que es un rojo más apagado de lo que se suele ver a este dinosaurio también es cierto que figuras de Boreal Opelta no es que haya muchas en el mercado esa comparativa entre Colecta y esta pues ya es una dura lucha entre esas dos marcas y luego también habrá gente que me diga oye ¿dónde puedo conseguir este dinosaurio? ya que lo está recomendando y que es una figura buena pues lo recomiendo conseguir en AliExpress y en Amazon ya que son los dos únicos sitios que venden la figura de BNSO y por lo tanto pues ya estáis viendo las imágenes para salir de dudas si queréis adquirirla debido a ese cambio que dan las figuras que sabéis muy bien entre el prototipo y la figura final voy a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios ya voy a hacer la comparativa con el Edmontonia de Haolon Wood ya que es una una coloración muy parecida es incluso calcado solo que este es un rojo más claro y ahí tenéis la diferencia la verdad pues son dos figuras muy bonitas que quedan muy bien juntas y si nos fijamos bien pues vemos que este Edmontonia tiene los los cuernos óseos bueno la zona de los osteodermos estos óseos los tiene hacia adelante y el poliolosbelta hacia atrás que es lo que estábamos hablando antes es curioso que este fuese una evolución de este de este Borealosbelta porque este Borealosbelta vivió antes que el Edmontonia me encanta o sea es que es increíble los dos anquilosauridos estos son preciosos me encantan y bueno voy a sacar también otra figura de Haolon Wood que es el Tianzenosaurus que este es asiático es un anquilosaurido asiático de menor tamaño que estos dos aunque la escala no acompañe mucho a este Tianzeno pero este es de menor escala que esto aunque bueno algo se nota se nota la diferencia en que es un poco más pequeño y también voy a poner a otro a otro también de allí de la zona de Asia que es el Pinacosaurus Pinacosaurus que aquí lo tenemos es una coloración pues obviamente mucho más colorida es mucho más colorida que la de este Borealosbelta y se ve se ve muy bien me encanta la coloración del Pinacosaurus la verdad uno es asiático y este es de Estados Unidos o de Norteamérica también voy a sacar otra figura que es de Papo que es el Polacanthus que la verdad pues es una figura que no me gusta la coloración porque es una coloración así como de color lila pero lo que es la figura es muy de Jurassic World la verdad no queda nada mal y por último voy a sacar la figura de Sauropelta que es una figura que he adquirido hace no mucho y la verdad me encanta o sea este Sauropelta ya veis el tamaño es algo más más pequeño y no tan masivo como este Borealosbelta este vivió en la época del Acrocantosaurio la verdad que no se llevan muchos millones de años creo como por ejemplo con el Edmontonio y vemos que tienen lo que es la zona de de los Osteodermos óseos vemos que la tienen igual o sea hacia atrás cosa que me encanta se ve que fue una evolución fueron evolucionando poco a poco fijaos esto sería la evolución como fueron cambiando poco a poco hacia este hacia el Edmontonio y por último quería hacer la comparativa con un humano en este caso con Eli Sadler para que veáis que tamaño tiene respecto a un humano la verdad pues queda muy bien al lado de Eli es muy bonito este Borealosbelta y bueno chicos pues nada más simplemente daros las gracias por todo el apoyo que me dais y por haber llegado hasta el final del vídeo también darle un fuerte like por este precioso Gaving el Borealosbelta no se olvide tampoco de comentarme qué tal os parece la figura y suscribíos al canal si no lo estáis nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!